Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Isabel y el día de hoy les traigo tres ideas de cómo convertir tus polos o playeras y los cambies totalmente. Tenemos este primer polo o playera, que es simple, con cuello redondo y cerrado. A este polo le haremos un modelo que he estado viendo mucho en imágenes, y es hacerle un corte, así, en B, en V, pero sin cortar el cuello. Solo cortar esta parte en forma de V, de triángulo invertido, entonces usaremos las tijeras. Y lo primero que haré será tomarlo así, para tener el centro, entonces ya lo tengo, este es el centro. Ahora vamos a cortarlo. Primero cortamos un triángulo invertido pequeño, para ver cómo queda. Esto es lo que corté, nos queda así, y quedó bien, así que lo perfeccionaré, y cortaré un poco más, para agrandar. Así es como nos queda. Y así se me ve puesto. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo quedó. Ahora tenemos este polo o playera a rayas, que también es simple, con un cuello con botones. Ahora, para este polo, haremos otro modelo, que es cortar toda esta parte, siguiendo toda esta franja. Y aquí haremos una pequeña curva hacia arriba. Entonces, doblamos a la mitad, y voy a cortar siguiendo esta franja azul. Lo abrimos y obtenemos esto. Ahora, cosemos doblando hacia adentro, con aguja e hilo, por todo alrededor. Si tienen máquina de coser, pueden hacerlo a máquina, y si no, pueden hacerlo a mano, como yo. Después de coser, medimos, ayudándonos de la cinta métrica, desde la altura que deseamos, hacia atrás, pasando por encima del hombro, para sacar la medida de los tirantes. En mi caso, mide 24 centímetros, así que de este pedazo que cortamos, cortaremos lo necesario. Según lo que medimos, vamos a necesitar 11 centímetros, que es de la altura deseada, hasta el hombro. Más otros 11 centímetros, que es la parte de atrás, son 22 centímetros. Más 2 centímetros de costura, son 24 centímetros. Cortamos a 24 centímetros de largo, para coserlo así, de esta manera, con aguja e hilo. He cosido todo alrededor, he doblado hacia adentro y cosido, con un punto simple. Puedes hacerlo con el que mejor te salga. Este tirante, cosemos con un punto simple, que es pasar la aguja de frente, sin regresar. Hacemos un nudo en el extremo del hilo, y cosemos. Cosemos, así nos queda, lo volteamos. Y este es el resultado. Ahora cosemos ambas tiras en su lugar, medimos para que estén ambos a la misma altura, y cosemos por dentro. Y así nos queda. Ahora tenemos esta blusa, que es una talla más grande, y su modelo es como el de cualquier blusa. Ahora, en esta blusa, haremos el mismo modelo que el anterior. Cortamos igual, en este caso doblamos dos veces, para que no se deshilache. Doblamos y volvemos a doblar. Así, para que no se deshilache. Ahora, vamos a coser esta tela que sobró, para hacer los tirantes. Doblamos, doblamos a la mitad, también doblamos de esta forma, a cada lado. Y cosemos. Volteamos. Y así nos queda. E igual que el anterior, cosemos a la misma altura. Y así nos queda. Me gusta como quedó. Cambiamos de esto a esto. Se ve mucho mejor. Ahora sí lo voy a usar. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, y de suscribirte a mi canal, dando en el botoncito de suscripción. Y nos vemos en otro video. Chao. Chau. 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 Gracias.